Hola, mi nombre es Jorge Ludo de Lea Flores, soy estudiante de la Escuela Normal de Moncloa. Hoy trabajaremos con un tema matemático. Este tema se trabaja en tercer grado de primario. El tema es el siguiente, resuelve sumas y restas con fracciones del mismo denominador, ya sea octavos, cuartos o medios. Pero primero, ¿qué es una fracción? Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El denominador nos indica en cuántas partes está dividido de entero, mientras que el numerador nos indica cuántas partes hemos tomado del entero. Ya sabiendo esto, veremos unos ejemplos de suma y resta. Primero los de suma. Sumamos dos octavos más tres octavos. Los denominadores se pasan. Como estamos trabajando con octavos, los octavos se pasan. Mientras que el numerador se suma. Dos más tres, cinco. Como resultado, son cinco octavos. Otro ejemplo es un medio más un medio. Lo mismo vuelve a pasar. Los denominadores se pasan. Estamos trabajando con medios, el medio se pasa. Mientras que el numerador se suma. O sea, uno más uno, dos. Dos medios. Dos medios ya es una fracción que se convierte a entero, como pueden ver aquí. El ejemplo de resta es el siguiente. Tres cuartos menos un cuarto. El denominador, como es el mismo, se pasa. Un cuarto. Mientras que los numeradores se restan. Tres menos uno, dos. O sea, que tres cuartos menos un cuarto es igual a dos cuartos. Ok. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Quédense en casa y hasta luego.